Nueve minutos, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, el Partido Colorado confirmó hace unos días la integración de su equipo programático. Va a estar encabezado por el exministro de Economía, Luis Mosca, y también por Matías Bordaverdi, quien estuvo a cargo de la elaboración programática del ahora candidato a la presidencia Andrés Ojeda, para hablar sobre la conformación de este grupo de trabajo. Y también sobre lo que dejaron las internas dentro del Partido Colorado. Vamos a recibir ahora a Felipe Esquipani, diputado del Partido Colorado. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, un placer estar aquí. Bienvenido. Felipe, empecemos por lo que dejó la interna colorada. Estuvimos juntos en el comando de Robert Silva el 30 de junio, cuando llegó esa sorpresa y las caras largas dentro del equipo. ¿Por la derrota me quedaba la duda o por la amplia diferencia que tuvieron con Andrés Ojeda? Y obviamente, uno se presenta a una elección y aspira a ganar la elección. Y el resultado obtenido no era el deseado. Pero creo que a nivel partidario, en general, se manejó muy bien. Después de conocer el resultado, esperar en el comando de Robert lo que nos decían los encuestadores, fuimos todos a la casa del partido, hubo una reunión de todos los candidatos, se estableció un criterio, el segundo en la elección interna iba a ser el candidato a vice, algunos plantearon esperar que avancen los cómputos de la Corte Electoral, y al día siguiente teníamos una fórmula cerrada, y todo el Partido Unido, de modo unánime, estaba trabajando de cara a la elección de octubre. Hay que entender el sistema electoral uruguayo. Es un sistema electoral en el cual primero se compite en una elección interna, y el que gana en la elección interna es el candidato común de todos. Por tanto, la misma noche de la elección, y afortunadamente ocurrió así, todos atrás del triunfador y de la fórmula. Muy bien, ahora sí, entrando en cómo se conformó este equipo programático para el partido, ¿desde qué lado vas a estar aportando tú? Yo no voy a participar del equipo programático, estoy más en la parte política de la campaña, pero yo creo que alcanzamos la conformación de un equipo que reúne a los referentes técnicos de todos los sectores del partido, un equipo que conjuga la experiencia en la gestión de gobierno. Luis Mosca es representativo de ello, un tipo con enorme experiencia, ministro de Economía del Gobierno de Sanguinetti, con experiencia internacional, gente nueva. Sorprendió el nombre de Mosca porque, bueno, no estaban los primeros planos de la política hace muchos años. ¿Venía trabajando en el partido o se fue a buscar como una figura para...? No, no regresar al partido. No, Mosca siempre aportó en todas las elaboraciones programáticas del partido y en todos los equipos económicos partidarios, siempre estuvo con un perfil mucho más bajo, es cierto. En esta oportunidad, al ser una figura de consenso, al ser una figura que no estuvo en la interna trabajando con ningún candidato y ser una persona de un enorme prestigio, se entendió que era la más idónea para coordinar el programa. Pero está Mosca, pero está Nicolás Albertoni, está Matías Bordaberri, está Carmen Sanguinetti, está Isaac Alfie, está De Brum, está Correa Freitas, está Victoria Pasquets. ¿Seguridad está en Sanjurjo o está subida? Están los dos. Están los dos en el equipo. Yo creo que tenemos un gran equipo en materia de seguridad y vamos a poder hacer una buena síntesis. Luis, es cierto lo que tú decías, por ahí viene la pregunta, hay matices claramente entre lo que ha planteado Diego Sanjurjo, que es una de las personas que yo creo que más sabe de seguridad, que se ha estudiado sobre el tema, que le ha dado libreto a este gobierno en materia de prevención, y su vida que tiene una enorme experiencia en la fiscalía. Y yo creo que se va a poder amalgamar las dos visiones, desde la parte represiva y desde la parte preventiva. Están trabajando en eso y el partido va a tener una gran propuesta. Se va a poder efectivamente amalgamar porque ahí parte de la discusión, cuando la candidatura de Robert Silva empieza a presentar sus distintos capítulos que iban a formar parte de su eventual programa, plan de gobierno presentado hacia las internas, el primero que se presenta es el de seguridad, ese genera una reacción inmediata de parte de Gustavo Subía por alguna de las ideas que ahí aparecían, de hecho más o menos por ahí es que él baja su precandidatura para apoyar a Andrés Ojeda, para cerrarle el paso a Robert Silva. Entonces, más allá del optimismo de Andrés Ojeda en poder amalgamar ambas posturas, parecería que hay visiones que son realmente difíciles de llevar adelante. Yo creo que sí, yo creo que vamos a poder alcanzar una propuesta de acuerdo. De hecho la pudieron alcanzar Subía y Ojeda, que tenían diferencias porque Andrés y Diego tenían quizás muchas más coincidencias que quizás las posiciones de seguridad en materia de Subía y se alcanzaron acuerdos y se presentaron propuestas y se aunaron criterios. Yo no soy especialista en temas de seguridad, pero claramente el foco de las propuestas de Diego Sanjurjo viene por el lado de la prevención y ha trabajado muchísimo y está impulsando a partir de la mesa interpartidaria muchas de las propuestas que se acordaron. Y el planteo, el eje de Subía, el foco de Subía es la parte represiva y son las dos patas de una política de seguridad. Yo creo que vamos a poder aunar criterios y van a estar los dos sin duda presentando las propuestas programáticas coloradas. Lo que pasa es que la distancia ahí parece ser bien grande porque del lado de Sanjurjo no es que sea solo prevención, se incluye una pata represiva, no sea nula. No, 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 el foco está en la prevención. Está en la prevención, incluyendo un componente represivo también. Ahora, del lado de Subía, el no creer en el espíritu de todas las propuestas de Sanjurjo es mucho más notorio. Bueno, a ver, la política es, por esencia, negociación. Sí, sí. La negociación supone sentarse en torno a una mesa y, bueno, quizás dejar de lado determinadas convicciones y poder aunar criterios comunes. Y yo creo en la madurez política tanto de Diego Sanjurjo como de Gustavo Subía y fundamentalmente en Andrés Ojeda, que no solo es nuestro candidato, sino que también es un especialista en temas de seguridad. Entonces yo no tengo duda que ellos tres se van a juntar y van a poder aunar criterios porque hay un precepto político que para mí es fundamental y creo que es el sentir de todos los colorados. Nos necesitamos a todos aportando y trabajando y limando cuando sea necesario, como en este caso en materia de seguridad, asperezas para presentar la mejor propuesta en un tema que es el tema de mayor preocupación de los uruguayos. ¿Qué perfil le va a dar o va a complementar el perfil de Andrés Ojeda el programa que puede emerger de todas las propuestas que han presentado los distintos precandidatos? Pienso en términos de 2019. Claramente, siendo un maniqueo, pero creo que no me alejo mucho de la realidad, Talvi jugaba a la izquierda de Luis Lacalle Pou, eso llevó al partido de Colorado, quizás a perder algunos votos hacia Cabildo Abierto, porque se presentaba como liberal progresista de centro izquierda, Talvi, pero le llevó a retomar muchos desencantados de parte del Frente Amplio. Ahora se dieron algunas señales, por ejemplo, con la elección de la fórmula dentro del partido nacional, con Valeria Ripoll como candidata a la fórmula, que llevó, por ejemplo, a que se fuera Gabriela Fossati porque había cuestionamientos al pasado de izquierda de Valeria Ripoll. Ahora, entonces, el partido Colorado, ¿por dónde va a terminar jugando para captar el electorado dentro de la coalición? ¿Va a quedar a la izquierda del partido nacional como en 2019? ¿Va a quedar a la derecha tratando de tomar parte de los desencantados de esa fórmula blanca que fue, de hecho, parte de lo que decía que podía encontrar una posibilidad allí? Lo decía el propio Gustavo Subía. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que el Partido Colorado no tiene que articular ninguna estrategia para ubicarse más a la derecha, más a la izquierda, más al centro. El Partido Colorado tiene que estar donde siempre estuvo, que yo entiendo que es el centro político. Pero también el tema ideológico yo creo que hay que... El asunto es que no siempre estuvo en el mismo lado, digamos. Bueno, cada uno lo ve donde quiere. Para mí es objetivo. Es una cuestión de percepción, ¿no? Sí, sí, de alguna manera sí. Sí, pero también es cierto que desde el 85 hacia adelante el Partido Colorado fue haciéndose más conservador, digamos. Y bueno, terminó con una candidatura de Pedro Bordaberri. Quizás ese proceso se cortó con la llegada de Talvi, pero fueron muchas décadas de irse haciendo más conservador. Tampoco era lo mismo Sanguinetti que Valle, ¿no? No, bueno, yo ahí no vamos a discutir sobre la historia del posicionamiento ideológico del partido. De hecho, ayer lo hablaba, por ejemplo, con un dirigente veterano del Partido Nacional. Al regreso a la democracia, en el PICNT había dirigentes, había más blancos que colorados, pero colorados también había. Y bueno, eso se perdió, se fue perdiendo todo. La participación de los partidos tradicionales en las organizaciones sociales disminuyó mucho, producto, según yo lo entiendo, de ese giro conservador. O producto de que las organizaciones sociales, y particularmente el PICNT, le restó espacio a otras tendencias políticas e ideológicas, en fin. Lo cierto es que el movimiento sindical ha crecido en cantidad de afiliados, el Partido Colorado se ha reducido en cantidad de votantes. Bueno, vamos a ver, tenemos las elecciones... No, bueno, hablando con la foto hasta ahora. Pero en todo caso, a ver, más allá del posicionamiento ideológico, yo creo que hoy la política y la elección del ciudadano no pasa tanto por una mirada ideológica. La mirada ideológica es más de la academia, más de los analistas políticos, más de la gente informada, del círculo rojo, como se le llama. Yo creo que hoy la gente vota propuestas, vota personas, indistintamente de si esas personas están en partidos a los que se puede catalogar como en determinada posición ideológica. Y eso es a lo que nosotros vamos a apuntar. Yo coincido con lo que dice Andrés Ojeda, creo que el debate de estos tiempos no es entre izquierdas y derechas, sino que el debate es entre antiguos y modernos, entre líderes políticos y partidos que miran el futuro, miran hacia adelante, proyectan una sociedad acorde a lo que tiene que ser un país del siglo XXI, o viejas visiones que nos retrotraen al pasado. Y me parece que un ejemplo claro del posicionamiento en relación a lo nuevo y lo viejo es la reforma de la seguridad social. Pero lo viejo, ¿qué sería? Porque uno piensa, cuando piensa en el Partido Colorado y piensa en Valle, el viejo Valle, no Jorge Valle, el viejo vallismo, ¿eso sería lo viejo? No, no, no. Porque en realidad el Partido Colorado se hace sectores. Lo viejo es anclarse a fórmulas que han fracasado rotundamente. El plebiscito de la seguridad social, claramente es un absoluto retroceso para el país, producto de que ya ha aplicado similares políticas en otros países y han fracasado rotundamente, y no muy lejos. Miren lo que ha pasado en la Argentina con la nacionalización, la eliminación de las famosas AFJP, nuestra SAFAP, o sea, esas visiones ideológicas que hoy están teniendo un ímpetu particular en la izquierda, han fracasado rotundamente. Quitarle a los ciudadanos sus ahorros individuales, ir a un sistema colectivo que no sabemos cómo se va a financiar, me parece que ese sí es un debate que tiene que ver más con lo viejo y lo nuevo que con lo ideológico. ¿Pero lo ideológico importa o no importa? Yo creo que sí, Par. Lo ideológico son los cimientos, los cimientos de una colectividad política. ¿No acaba de decir que no recién? Pero por supuesto, yo lo que estoy diciendo es que la ideología es importante y los colorados no tenemos que estar sacando bandera de lo que somos, porque tenemos una historia de muchísimo tiempo. Lo que estoy diciendo es lo que le importa al ciudadano. ¿El ciudadano vota por ser de izquierda, por ser de derecha, por ser de centro? ¿O vota personas, vota propuestas, vota gente que le parece creíble? Por supuesto, lo ideológico importa. Hacemos política porque tenemos determinadas convicciones y porque tenemos una historia como colectividad política de larga data, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que si nosotros encaramos la campaña electoral o encaramos la actividad política solo con esa visión ideológica, nos vamos a equivocar rotundamente porque hoy no es el criterio principal que tiene el ciudadano a la hora de votar. Esta es una posición, me da la impresión y corregime, que están asumiendo desde el partido a partir de que Andrés Ojeda ganó la candidatura. No era el discurso de Robert Silva ni de quienes estaban detrás de Robert Silva hasta la interna. No, yo eso lo vengo pensando hace mucho tiempo. Creo que en general es un pensamiento extendido. Yo no creo en que tengamos que ideologizar todo lo que se hace porque hay cosas razonables vengan de donde vengan. Y además el debate sobre qué es la izquierda y qué es la derecha es un debate muy relativo. Maduro es izquierda, Boric es izquierda. Pero yo comparto que las categorías izquierda y derecha quizás sean insuficientes para explicar un pensamiento político. Ahora, lo antiguo y lo moderno tampoco es mucho más rico para esa discusión, ¿no? No, a ver, lo antiguo es aplicar recetas que han fracasado rotundamente. Lo antiguo es no querer avanzar tomando las buenas experiencias que se han hecho en el mundo y que han quedado probadas, que han funcionado. Me parece que en cada debate político queda clara una posición antigua y una posición moderna. Es una impronta mucho más pragmática, ¿no? Sí, es una impronta de estos tiempos. Es una impronta que creo que se adapta a lo que el ciudadano piensa. A ver, los dirigentes políticos creo que tenemos que interpretar lo que la ciudadanía piensa. Y cada vez se piensa menos en términos de derecha e izquierda. El otro día en el cambio de tema, en el Senado, el senador Pablo Lanz propuso tratar en forma urgente el proyecto de eutanasia que, entre otros, tuvo el trabajo de años del diputado P. Pasquet. Ningún senador colorado, salvo Lanz, lo votó, no salió. ¿Qué opinión tiene Schipani? Bueno, una lástima, una lástima, porque yo respeto todas las posiciones y sé que el tema de la eutanasia es un tema polémico. Yo fui firmante del proyecto junto a Ope Pasquet y muchos integrantes de la bancada colorada. Entendemos que es un tema de libertad individual elegir cómo morir. Me parece que esa es una definición básica. Y nosotros lo que planteamos en términos políticos es que el tema se trate. Por eso, llama la atención. No le estamos imponiendo a nadie que tenga que votar a favor de un proyecto con el que no tiene coincidencia. Pero había un acuerdo político que se hizo oportunamente por el cual la Comisión de Salud del Senado iba a discutir el tema y lo iba a someter a consideración. Por eso el senador Lanz presentó esa propuesta, porque a través de distintos procedimientos se ha venido dilatando el tema y no se quiere someter a consideración. Nosotros lo que hemos pedido es que se considere y los que quieran votar a favor, voten a favor y los que quieran votar en contra, voten en contra. Pero los colorados dejaron solo a Ope. Bueno, eso es evidente. La senadora Sanguinetti no tuvo esa consideración de por lo menos habilitar que se trate el tema en el plenario. Bueno, yo creo que es un error, reitero, porque fue lo que nosotros pedimos, que el tema se discuta y se considere y no se siga dilatando a través de que se quieren conocer más opiniones y seguir invitando gente a las comisiones. Son maniobras dilatorias parlamentarias que todos conocemos. Yo aspiro, el periodo termina el 15 de septiembre, que antes de esa fecha lo pueda tratar el senador de la República. Ahí sí hubo ideología entonces, ¿no? Bueno, yo no sé si el tema de la eutanasia es un tema ideológico, yo creo que es un tema más de convicciones y creencias, que pueden tener algún ribete filosófico, religioso, no sé si es tan ideológico. La reunión como parte de la ideología, decía yo. Claramente tenemos posiciones distintas. Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, ya nos seguiremos viendo lo que queda de campaña con seguridad. Muchas gracias por haber venido. Un placer, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muy bien.